¿Aquí es tu casa por favor? No, pero aquí tienes preparado algo ¿Y aquí vivís ahora por favor? Yo hubiera sabido que aquí me iban a traer y que loca me hubiera venido aquí en el carro, en esta casa Yo vine porque Brian me dijo vamos a ir a hacer un mandado, pero yo hubiera sabido que aquí jamás hubiera venido Yo tengo que ser en la casa también Entren hombre Yo no tengo nada perdido aquí Nada, nada tenemos que venir a hacer nosotros pero aquí no sé por qué no nos dijeron anda a casa que aquí iban A mí solo me dijeron que los fuera a traer Pero usted me hubiera dicho allá que a donde me traía Yo sabía también porque usted me dijo vamos a hacer un mandado Yo no estoy ciega porque me venga a dejar solo ahí en el punto y a ver qué puchica van a comer Te van a comer, aquí está la comida No tengo hambre Yo por la gracia ya desayuné Ya desayunamos ya gracias Yo desayuno a las 7, ahorita ya es hora de almuerzo ya que viene ya ir a hacer almuerzo a la casa Yo no tengo nada, quiero venir a comer Doña, doña, hasta el grupo tenemos en la mesa ya Doña, ¿cómo se llama? Doña... Diceta Diceta Diceta, me convirtió el nombre, la cheta su croquiero Este... Y no es miserable Con una dedicación hizo un rico desayuno Saldo de pollo Al almuerzo se podría decir Al desayuno, al almuerzo porque estamos en términos de la mitad que va de cómo se llama Pero ella pues quiso Eh... Compartir un rato con doña Noemí y don Lino pero como que... No muy les parece grato la visita Se trancaron ahí No se trancaron, sino que no quieren entrar porque ellos no, como que no es muy agradable A mí no me gusta nada, nada el ser de esa mujer para que sea mi nuera Pasa adelante Vengan a comer Ahí está servido la comida ¿Ya sirvió? No, pero ahorita los voy a servir solo el yumbo está en la mesa Pasen adelante No creo que usted nos quiera comprar con un almuerzo No va Y si pasamos para que sea para las sombras Puedo un lindo porque... Se me va a calentar Se me van a poner muy moreno Si soy negra, si Dios me mandó ¿Qué voy a hacer? Si soy negro no me voy a blanquear ni me voy a negrear más de lo que estoy El que nació para ser gringo gringo es y el que es negra el negro tiene que morir ¿A vos te voy a sacar tus cuentas porque vos me las debes también? ¿Vos con derecho entre y aquí vivís? Entre ¿Es tuya la casa fue? No, pero vea ¿Cuánto te costó? No es él, pero ya va a mandar A él no van a mandar, no él va a mandar aquí A él Él va a mandar Ah, sí pues Así como mandaba Gerson aquí No, él Bueno, mire pues Gerson no está hablando aquí porque Gerson no está hablando aquí él ya está aparte ¿Por qué usted lo echó a la calle? Ya, yo ya estoy aparte ya de su vida aparte ya él ya no está inventando aquí y ahora yo con él Él jamás mandaba aquí pero tenía pisoteado ahí Pasa adelante yo voy a despachar la comida ¡Vengan! ¡Entran adelante! ¡No sean así! ¡Sí! ¡Está contento! A mí no va a ganar con la comida No, usted no está contento no le desprecien su comida No, pero si ella hizo el almuerzo que venía No, pero yo hubiera sabido que aquí veníamos yo jamás hubiera venido porque yo por por la gracia de Dios que sea frijolito teníamos en la casa nosotros Y bien hecho sino con hablar O sea O sea que ha hablado de usted Doña de mí pues ¿Cuántas veces he hablado? yo ay así he hablado más de mí ahorita no Jalie yo no te hago el mojo del mojo y yo Quiero que nadie me haga chaquetas no, pero con un almuerzo Si no me estoy pudiendo de hambre Pásale adelante hombre les voy a despachar la comida Mira, está contenta, está contenta, a mí me importa que sea que esté contenta el que esté contenta, pero a mí no, qué pucho. No puedo ir allá sin nada, y más de rato vamos a almorzar, pero sin ningún problema. Pero gracias a Dios que vinieron, llegaron alentados, porque mira el carro se dio vuelta. Ah, ya habla de este carro. Llegamos, pero... Llegamos aquí, pero con ningún engaño. Sí, ahí dio vuelta el carro a México. Y en Rayo McQueen, porque de rayos los voy a traer yo a ellos. Ni les dijo nada. Llegamos aquí, pero con una gran mentira, que hubiéramos sabido que por acá veníamos, yo no vengo. Fíjole, yo sí estaba lavando también, dejé mi ropa remojada en el baño. Pero fue por una buena causa, ya no hay mí, para que miren. Pues sí, se va a llenar. Estoy llena, yo de temprano comí. O sea que ustedes desayunan luego. Sí, yo temprano, porque a las cinco me levanto, yo no amanezco calentando la chamarra ahí. Ah, la chamarra. No está por almuerzo, todos comieron quesito y yo. Ella como amanece ahí hueliéndose el culo todas las noches, por eso se levantan a esa hora y a esa hora van a desayunar. Ay, gracias, estoy levantando hambre. Yo no, yo no estoy a que tenga mi marido ahí, pero... Voy a estar levantando al marido en la cama, mi dinero. Ay, 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 ay. El marido en la cama, en el 80, pero no estoy perdiendo con la suegra, pero usted tiene que aguantar todo lo que le diga la suegra porque está enojada, porque está enojada porque le va a quitar el patojo. No, no es porque lo va a quitar Brian, el asunto es de que por qué ella... Cuando las estrellas se acercan, necesitas ayuda rápidamente. West Orange Roofing lo hace fácil, con una persona dedicada a su proyecto de patojo. ¿Por qué ella ahora no quiere soltar el guicho? ¡No te quiero soltar! Y este pendejo que encariñarse con una señora así... Yo no lo tengo amarrado. Así como ella merece un hombre, ya hasta son. No, yo no lo tengo amarrado. Ni como él, ya necesito. Ni tengo lazo ni su esposo de él para que yo tenga... Es como que yo me caché un patojo, puro patojo. Es una gran sinvergüenzada ya, cacharse un patojo, una babosa. ¿Quieren que les enseñe un tiktok? ¿Quieren que lo hacen las mujeres ahora? ¿Les enseñó? Pero al voto. Al voto. Yo no. No, pero no. Pasen adelante hombre, vengan a comer mejor. Vengan. La van a dominar su cabrón, de amor, que entren sus suegros a comer. Vengan. No se incomodan. Pasen adelante. Ya se incomodaron, pa. Sí, va a estar un poco. Ay, Dios mío. No sé. ¿Qué va a pasar entonces? Ay Dios, entonces. Disculpe don Lino ahí que lo... Que lo fui a traer con... No le dijiste nada. A mí me dijeron que lo fuera a traer y... Pero ustedes sabían. Pero a mí Titi me dijo cuando quería a mi papá. Sorpresa. Sorpresa. Sí. Pues sí, porque van a venir a comer aquí. Mira lo que lo está deseando la cheta, como dice que dio vuelta al carro. Los quiere ver muertos para que quede ella tranquila con vos. Y que nadie pelea con vos. Ay, pero como usted dijo que vinieron alentados. Y el carro... Pues ya sabía que vinieron todo bien, le dije. Yo no estoy llenando, miren. Pocas palabras no las tiró, amor. Capaz que es una labiosa que por delante viene y me lava la cara y por detrás me pela el culo. Ay. Yo no estoy pelando a nadie. Pues sí. Toda gallina, pues. Ni que pluma tuviera porque lo estoy pelando. Pero... ¿Ha hablado de usted, doña Vicenta? Bien, antes sí. Hablaba de mí, pero porque él no tenía interés en el huicho. Hoy sí, como ahí que lo tiene. Hasta comidita, ¿no? Amar, hasta. De repente veneno le he echado la comida y me lo voy a comer yo. No. Pues la... ¡Yo! ¡Para echar veneno en la comida! Pues sí. Ay, déjame. Ay, Dios mío. De repente. Bueno, lo que no carga a Dios en el corazón, tal vez lo piensa, pero no. Como digo, siempre Dios va a la mesa y puede la comida. Por eso yo no le confío a ninguna nuera. ¿Por qué? Porque son bien mala gente. Bueno, tal vez las... ¿Cuántas nueras tiene este, doña? Cuatro. Cuatro. Sí, pero las otras no son de aquí. Son las... Con estos dos hijos que tuve con este señor, sí. ¿Y son mala gente y sus otras nueras? Sí. Hablan de mí también. Por algo digo que no hay ni una nuera que no le... Que no hablen de uno o de suegra. Ajá. Pero yo nunca jamás voy a hablar de usted. Ni... Nunca jamás voy a estar a... Ni hablar de usted tampoco. Pero ya ves que yo hubiera sabido que aquí iba a venir y que... No se me adelanto, hombre. Ay, Dios mío. Dejen a un lado ese problema. Ya vengan a comer. ¿Qué? ¿Qué es lo que les preparó? Yo hice un caldo de pollo. Ajá. Para darles. Hasta con sabor. Ahora pregúntele qué pieza le gusta a Olino. ¿Qué pieza le gusta a Ña Noemí? Si quiere pie, la pechuga. Cállala ya. Si quiere de todo, ya hay. Vaya, ya vio a Ña Noemí. ¿Cuál es su pedazo favorito, doña Noemí? La pechuga. La pechuga tiene sabor, vos. ¿Cuadril, sí? Eso sí. ¿La pierna? Cuadril. 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 ¿Y de tu papá? Porque tu papá nunca va a decir. La pechuga. La pechuga le gusta. Si no le gusta la pechuga, el cuadril. O sea, la pechuga. ¿Qué le gusta a Olino? La pechuga, el cuadril. O la pierna. O la alina. Yo sé qué le gusta a usted. Lo que a mí me gusta es que... La chenta. Lo que a mí me gusta es que sea frijolitos comer, pero en paz de Dios, no con problemas así. Yo no estoy con problemas. Usted me lo está haciendo. Oye, ¿le que es el Pedro? A mí me gusta la Marta, dice. Pedro. Pedro, ¿qué te gusta a vos? La Marta. Próximamente videos con Pedro. Ahí ven. Si no fuera a Dios, no estamos vivos. Eso. Pero en fin. Estamos en tema de fechuga. ¿Qué te gusta de la Marta, pues, Pedro? Porque ella es guapa.